Muy buenas tardes para todos, vamos a iniciar esta transmisión en vivo del SQ Play. Nos encontramos en la peatonal Rivadavia, ya lloviendo, estamos viendo las personas que se van arrimando, van caminando por esta peatonal, algunos con paraguas, otros sin paraguas, o como el caso de nosotros, mojándonos acá en la peatonal. Pero hoy es el Día Internacional del Yaguareté, y como sabemos, el Yaguareté equivale a 500 pesos. Y la pregunta que hoy vamos a salir a hacer es, ¿Qué compramos con 500 pesos? Vamos a arrancar esta caminata en la peatonal Rivadavia. A ver, justo acá vemos a una vendedora, a ver qué nos comente. Hoy en el Día del Yaguareté, ¿qué podemos comprar con 500 pesos? A ver, vamos por acá. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hoy es el Día del Yaguareté, que equivale a 500 pesos. ¿Se puede comprar algo con 500 pesos hoy acá? 500 pesos, está 800 la bolsita. Prácticamente con 500, hoy ya no podemos comprar nada. Nada. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por acá ya no pasó el 500 pesos. No podemos comprar nada. A ver, vamos acá al kiosquito. Vamos al kiosco. Vamos a preguntar, ¿qué nos podemos llevar con 500 pesos? A ver. Buenas, ¿cómo le va? Disculpe las molestias. Estamos en vivo del Skiuplay. Hoy es el Día del Yaguareté, que equivale a 500 pesos. ¿Se puede comprar algo con 500 pesos hoy en día? Hola. ¿Cómo le va? Buenas, ¿cómo están? Sí, sí se puede todavía. Buenas, ¿qué es lo que podemos comprar? Además de chicles, por ejemplo. Puede comprar alfajores, galletas, caramelos, turrones, esas cosas. Pero para turrones sí puede alcanzar unos 3 o 2, quizás. Sí, están 150. ¿Un juguito y un turrón se puede con 500? Sí, todavía se puede. Todavía se puede. Muchísimas gracias. Ok. Ahí está, bueno. Acá sabemos que con 500 pesos algo podemos comprar, bien. A ver, vamos a preguntarle a la gente también, ¿qué cree que puede comprar con 500 pesos? A ver, acá la pareja que viene acá de hacer las compras y viene con un juguito en la mano. ¿Cómo le va? Disculpe las molestias. Hoy es el Día del Yaguareté, que equivale a 500 pesos. Díganme una cosa, cada uno, que puedan comprar con 500 pesos. A ver, por acá. Hoy no sé. Un alfajor. Un alfajor. ¿El juguito pasó los 500 pesos? ¿Superó los 500 pesos? Sí. Ahí está, bueno. El Yaguareté no sirve para un jugo. No sé, como 500. Difícil hoy, ¿no? Celular. No sé, yo no sé. Bueno, un alfajor o la dejamos fácil, un chicle. Vamos con los chicles. Sí, el toplay. Ahí está. No, eso sale 300. Qué bueno. Pero te alcanza 500. 500, 500 es justo. No, pero que te sobre. Yo pienso, hago 500 pesos justo, no sé. Ay, qué verdad. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está. Que tengan muy buenas tardes. Bueno, estamos en vivo desde el Skiwplay. Bueno, veíamos. Hay lugares donde con 500 pesos no podemos comprar. En el kiosco sí. Podemos, por lo menos, un jugo con un turrón. O algún alfajor. Recién le preguntábamos a los chicos. A ver acá, que viene con... ¿Cómo le va? Disculpe las molestias. No, ahí está. Bueno, vamos a seguir caminando en vivo desde la peatonal. La pregunta es, ¿qué compramos hoy con 500 pesos? ¿Se puede comprar algo? Acá a la vuelta hay una panchería. A ver, vamos a preguntar cuánto está la panchería, los panchos. Vamos a ir a la panchería a preguntar cuánto sale el pancho. Aproximadamente estamos viéndolo 700, 800 pesos. Pero nos vamos a acercar a ver qué podemos comprar con 500 pesos. Ahí vemos otro puesto. Vamos a preguntar, a ver. ¿Tienen churros? Sí, tienen churros. Recordamos, peatonal Rivadavia. Día del Yaguarete. Vamos por acá. Buenas, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Estamos desde el Skiwplay. Hoy es el día del Yaguarete. Como sabemos, equivale 500 pesos un Yaguarete. La pregunta es, con 500 pesos, ¿podemos comprar algo hoy acá o no? Y ya no. Ya no alcanza para los churros porque ya pasaron los 500. Ya no. Así que el Yaguarete no nos alcanzaría. Ya no alcanza para los churros, no alcanza. ¿Cuánto está el churro hoy en la bolsita de dos? Y hoy está en 600 pesos. Ahí está, bueno. No, se nos faltaría una de 100 para... Exacto. Lo tendríamos que acompañar con una vecina al Yaguarete para poder comprar los churros. Ahí está, bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está. Bueno, el Yaguarete no pasó acá la prueba. Acá a la vuelta hay una panchería. Vamos a ir a la panchería a ver. ¿Qué nos podemos comprar con 500 pesos una panchería? Estamos en vivo desde el SQ Play. Acá, mirá. A todo ritmo, a todo ritmo la panchería. ¡Papá! No sé si vinimos a bailar o algo. Buenas, ¿cómo le va? A ver acá. Bueno, estamos en vivo desde el SQ Play. Y vemos que parece una fiesta acá adentro, ¿no? Sí. Bueno, hoy es el día del Yaguarete. Tenemos 500 pesos, que es lo que equivale al Yaguarete. Hoy, acá, ¿se puede comprar algo con 500 pesos? Ya nada. No llegamos ni al pan ya. ¿Y a la gaseosa? ¿Y a la gaseosa, sí? Sí, sí, sí. La gaseosa te la podés llevar, pero no el panchito. Claro. Vamos, que la promo está de 1400. Bueno, así que nos faltaría dos Yaguaretes más. Bueno, acá está. Basta, acá están dos Yaguaretes más. Ahí está. Muchísimas gracias. Claro, bueno. Ahí está. Bueno, nos vamos retirando. Como verán las cosas que nos van diciendo, ¿no? Los que se animan a hablar con nosotros. Mientras tanto decimos que estamos abajo de esta llovizna, que está aquí en la capital. Sí. A ver, aprovechamos el semáforo para preguntarle a... A ver, vamos acá. A ver. ¿Cómo le va? Disculpe las molestias. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy es el día de Yaguaretes. Díganos, algo que pueda comprar con 500 pesos. ¿Se puede comprar algo con 500 pesos? No. Ahí está. No. Dice que no. Bueno, estamos esperando a cruzar el semáforo. Ahí está el local de Pochoclo, de Tutuca. Vamos a preguntar ahí también si podemos comprar algo con 500 pesos. Mientras aprovechamos para mojarnos un poco, ¿no? Más de 200 personas conectadas en vivo del SQ Play. Acompañándonos en este momento, en esta tarde-noche. Vamos acá. A ver, vamos a acercarnos por acá. Bueno, vemos que hay por acá. Bueno, Pochoclo, paletas. Acá está. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, hoy es el día de Yaguaretes, que equivale a 500 pesos. ¿Con 500 pesos se puede comprar algo todavía? Sí, por lo menos, bueno. Pre-liné tengo de 500, de 1.800. Bien. Por lo menos hasta ahora. Entonces, con 500 algo lo podemos hacer valer. Sí. ¿Tenés un pre-liné? No, estamos en este momento en vivo para saber qué podemos comprar. Sí, por lo menos hasta ahora alcance, por lo menos algo. A ver, no es mucho, pero algo. A ver, ¿nos puede mostrar cuál podemos comprar con 500? A ver. A7 de 500, por ahora 7 y 1.000 de grano. Bien. ¿Y los Pochoclos cuántos están hoy? 500 cada uno. Bien. Podemos comprar Pochoclos, podemos comprar pre-liné. ¿Y las paletas? De 500 también cualquiera. Bien. Bueno, con 500 podemos hacerlo valer entonces. No. Gracias. Ahí está. Bien. Bueno, acá tenemos la posibilidad de comprar algo con 500 pesos. Bueno, también consultarle a todas las personas que estén conectadas del otro lado que nos estén acompañando en esta transmisión en vivo. Que nos digan algo que ustedes puedan comprar con 500 pesos hoy en día. Nos dijeron alfajores, chocolates, turrones, algún juguito. A ver. La verdulería está abierta. Vamos a preguntar a la verdulería qué podemos comprar con 500 pesos. La banana sabíamos que anda a más de 1.000 pesos el kilo. La manzana también. El tomate aproximadamente entre 1.500 en adelante. Pero ahora mejor vamos a ir a la verdulería. A ver cuánto está el paraguas. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cuánto está el paraguas hoy en día? El día ahora está a 3.000 pesos el paraguas. O sea, con 500 pesos no alcanzamos ni para la manija el paraguas. Ni para la huecita churro. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está. Bueno. No podemos ni taparnos de la lluvia con estos 500 pesos. A ver, el café con leche 1.200 no nos alcanza. Con dos medialunas 1.200. No nos alcanza los 500. Vamos a seguir en vivo el SQ Play. Llegamos a la verdulería y frutería que está ubicada acá en la peatonal. A ver si acá nos pueden decir. A ver acá. Bueno, estamos viendo. Durazno, sandía, huevo, manzana. A ver. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Estamos en vivo desde el SQ Play. No, venimos. A ver, por acá. No, no estamos cerrando por acá. Te hago una breve, breve. Con 500 pesos. ¿Se puede comprar algo? No, estamos ocupando. Bueno. A ver, acá hay una promoción. El tomate. 2.800 kilos. Capaz un kilo nos alcanza. A ver, a ver. A ver, acá vamos a ver. Alguien está esperando a salir. ¿Qué ojo vamos a preguntar acá? Estamos en vivo. Va a consultar. A ver qué es lo que nos pueden decir, qué es lo que nos pueden contestar. ¿Cuántas personas tenemos conectadas en este momento? Más de 200 personas conectadas. Queremos agradecerle a cada una de ellas que están presentes aquí acompañándonos. A ver, acá. Ah, al otro lado hay licuados. Vamos a preguntar cuántos están licuados también. A ver, por acá que tenemos. ¿Cómo le va? Disculpe las molestias. Estamos... ¡Qué horror! Consulta. Con 500 pesos. ¿Se puede comprar algo hoy en día? No. No, no. No está. Caramelo. Caramelo. O sea, con esto nos llevamos caramelos únicamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Nuestro yaguareté equivale a caramelos, alfajor. A ver, acá con los licuados si tenemos suerte. No creo, pero bueno. Podemos probarlo. Buenas, ¿cómo le va? Disculpe las molestias. Estamos en vivo desde el Skiw Play. Hoy es el día del yaguareté. Equivale 500 pesos. La pregunta es, ¿con 500 pesos nos llevamos? ¿Algo todavía? No, porque el licuado más chico está a mil. Ahí está. Nos faltaría el yaguareté para poder llevarnos un licuadito. Así es. Ahí está. Bueno. La próxima será, dice. Así que el yaguareté acá solo necesita estar acompañado para que valga. Ahí está. Bueno. A ver, acá. Vemos anillos, piercing, aritos. Buenas, ¿cómo le va? Disculpe las molestias. Bueno. Queríamos consultar, con 500 pesos, ¿se puede comprar algo todavía? Ah, y aritos, trabitas, ya cosas más chicas. A ver, por ejemplo. Así, aritos así como estos, 300 pesos, ya un poco más grandes suben, 400, algunas trabitas también de colores, así o piercing para la nariz. Lo único que nos podemos llevar por 500 pesos es aritos y piercing para la nariz. Sí, algunos aritos también así como estos. Por ahí también algunas pulseritas de goma o algunos así tejidos. Bien. Cosas así. Y los yagueritos ya no alcanzan, ¿no? Un 500. Y ya no, a mí me sorprende que estén tan caros. Ahí está. Bueno. Bueno, entonces con esto estamos demostrando. ¿Sabías que hoy es el día internacional del yaguareté? No, no. Bueno, por eso preguntamos qué podemos comprar con este yaguareté. Así que, bueno, ya por lo menos sabemos que aritos, pulseritas, algo de esas cosas nos podemos llevar y por lo menos algo sigue valiendo. Ah, sí, obvio que algún, hay cosas. Esperemos que se mantenga así también. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, vamos a seguir. Por último, nos acercamos a la zona del supermercado a ver qué es lo que se animan a decirnos que pueden conseguir. A ver, allá mirá, mirá. Nos están saludando. A ver, ¿se prende a este desafío o no se prende? ¿Cómo te va? Queremos consultarte con 500 pesos. Me salió 700, no sé. La coquita creo que estaba 800. No, no llegan. ¿Y qué crees que podemos comprar con 500 pesos? Un alfajor. ¿Un alfajor? Un alfajor. ¿Ya nos dijeron? ¿Otra cosa? Chupetines. Cinco y chupetines. Además de chupetines. Y no sé, mirá. No sabré decirte. Colosina no soy de consumir mucho, así que no. Ahí está. Bueno, entonces... Pero casi nada. Mil pesos, se de cuenta que son 100 pesos hoy en día. Sí. Ahí está. Así que... Prácticamente nuestro llavarete ya no está teniendo valor. Cada vez vale menos. Así es. Ahí está. Bueno. Bueno, nos llevaremos algún chupetín o algún alfajor. Iremos en búsqueda de eso. Muchas gracias. No, gracias. Vamos a ir cerrando en la zona de los supermercados. Dos licuados con tospados, 2.800. Nos queda muy chico este billete. A ver. Bueno, seguimos en vivo. Estamos en la zona de los supermercados. Estamos preguntando a ver si vemos la posibilidad. A ver, acá están bailando. Vamos a ver. A ver, acá está nuestro amigo, el gallego. Estamos en Tiktok. Ahí está. Bueno, estamos en vivo. También estamos en todas partes. En España. ¿Qué se puede conseguir por 500 pesos argentino? Te voy a dar este broche si quieres y te lo enchufo ahí. Bueno, un broche por 500 pesos. Gracias. Acá no. Acá que nos podemos llevar por 500 pesos. Sinceramente, aquí por 500 pesos. A ver, a ver, vamos a ver. Lo he usado varias veces, pero lo mismo es kayak. Usadito, pero sirve, ¿no? Oye, hermano. Siempre la mejor onda con todo. Saluda al Skewplay. Y bueno, y a Noelia también, que se la extraña. Está bueno. Bueno, le mando saludos a Noelia. Suerte, claro. Bueno, me llevo el broche. Listo, mío. Suerte, se la ha regalado el especial. Ahí está. Rulería. Que me digan algo que podemos comprar de fruta. A ver. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Disculpa las molestias. ¿Se puede comprar algo por 500 pesos hoy en día? No. No, no. ¿Un kilo de algo tampoco? No, sí, imposible. Bueno, entonces, entre todos, sí, ¿no? Un medio kilito de algo se puede hoy todavía. Y sí. El limón. No, sabemos que nos salvamos. Sí. Ahí está, bueno. Muchísimas gracias. ¿La lechuga cuánto está hoy en día? 100. 200 el paquetito. Bien, con dos paquetitos nos llevamos, entonces. Listo, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos preparando para este cierre en vivo del Skewplay. Bueno, ahora sí. Nos vamos despidiendo de esta transmisión en vivo del Skewplay. Recordamos, hoy es el Día Internacional del Jaguarete. Y como sabemos, vale 500 pesos un Jaguarete. Y la pregunta que hicimos hoy es, ¿Qué crees que podemos comprar con 500 pesos? De esta manera nos vamos despidiendo de esta transmisión en vivo del Skewplay. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por sus comentarios. Y nos vemos en la próxima transmisión.